Charlas, proyecciones y talleres se han sucedido durante los últimos cinco días en Conil de la Frontera con un objetivo, acercar la cultura a los más jóvenes. La Semana de Cultura Joven dice hasta pronto, porque aún tiene que celebrar la final del Certamen Musical Sub-30, que se aplazaba al 30 de octubre por motivos meteorológicos. A pesar del tiempo, que ha nublado algunas de las actividades, desde la organización aseguran que la primera Semana de Cultura Joven de Conil ha sido todo un éxito que se verá reflejado en un futuro cercano. El resultado ha sido positivo, han pasado muchísimos jóvenes por las actividades, no tan jóvenes también, gente no tan joven, y creemos que ha servido para ellos, que seguro que se han interesado más por la cultura, algunos han aprendido, algunos han tenido su primera experiencia cultural, así que el balance es positivo. Durante los días que la Semana Cultural ha estado funcionando, los corresponsales culturales han estado difundiendo todas las actividades a través de las redes sociales de esta iniciativa. Una actividad que ha sido muy bien valorada por los participantes que esperan que el próximo año se celebre una segunda edición. Pues está bastante bien, porque así hay cosas para los jóvenes, nos entretenemos, aprendemos más, y sí, debería de haber más cosas de estas y estar entretenidos. Hay que recordar que la Semana de Cultura Joven nace de una de las propuestas recogidas en los últimos presupuestos participativos que pone en marcha el propio Ayuntamiento conileño.